Estamos en el Hotel Botánico, celebrando un congreso de tres días, el Congreso de la Asociación Europea para los Mamíferos Acuáticos. Loro Parque alberga este congreso por cuarta vez en su historia. Empezamos hace 40 años con la primera celebración del Congreso de la EAM en Loro Parque. El simposio anual de la EAM supone una reunión anual de todos los expertos en mamíferos marinos en un mismo sitio, donde compartimos todas las novedades, no solo en ciencia, sino en conservación y educación, y sobre todo también en veterinaria, que se han hecho durante todo el año. Tenemos presentaciones sobre entrenamiento, sobre veterinaria, sobre investigación, sobre educación, incluso sobre sociología o tecnología también. Aparte de eso, tenemos una sesión de póster, donde hay unos paneles donde cada uno de los ponentes nos cuentan una experiencia que ellos han tenido en niveles totalmente diferentes, en los mismos temas que os he comentado antes, veterinaria, investigación, tecnología, sociología, etc. Loro Parque también participa con diferentes charlas, desde entrenadores que cuentan todo el trabajo de preparar a los animales para actividades científicas, charlas también sobre el trabajo científico que se lleva a cabo con cetáceos en Loro Parque y que luego sirve para poder colaborar en la conservación de cetáceos en la naturaleza. La ciencia que se está generando hoy en día, la mayor parte de la ciencia que se está generando hoy en día, depende directamente de la investigación ex situ, es decir, de aquellos animales, o se genera esta ciencia en aquellos animales que están mantenidos en las instituciones zoológicas acreditadas que participan de programas responsables de investigación. El hecho de tener un parque donde se genera tanta ciencia, tanta conservación y tanto conocimiento es un plus, obviamente, para la asociación y en este año, bueno, pues Loro Parque, que sabemos que es un buque insignia dentro de los parques, pues siempre es importante.